Y ahora es un éxito más Estás escuchando al grupo El que impone el Cuando recuerdo aquellos días que tú eras otra Ahora te veo y existe una gran diferencia Todo lo que nos dijimos solo fueron palabras Ahora eres fría y ya no eres nada de atenta Es triste decirlo pero el fuego ya se apagó No quiero perderte y te lo digo en esta canción Ven a tenos ya mi amor Dejemos nuestro orgullo y salvemos esto Ya no importa lo demás Es el presente que interesa solucionar Te amo y sé que me amas Luchemos sin temor y salvemos nuestro amor Te amo y sé que me amas Luchemos sin temor y salvemos nuestro amor Baila y le publicidad escribi Que alcancen los éxitos Allá en Piradelfia Porque seguimos imponiendo el ritmo Estás escuchando al grupo Y esto se va para el que impone el ritmo En el jurador y en la paluca En el estado de México En el sonido impulso latino De Mario Solís Y la dinastía Solís Cuando recuerdo aquellos días que tú eras otra Ahora te veo que existe una gran diferencia Todo lo que nos dijimos solo fueron palabras Ahora eres fría y ya no eres nada de atenta Es triste decirlo pero el fuego ya se apagó No quiero perderte y te lo digo en esta canción Quiena tenemos ya mi amor Dejemos nuestro orgullo y salvemos esto Te amo y sé que me amas Te amo y sé que me amas Luchemos sin temor y salvemos nuestro amor Este es el verdadero sabor de la cumbia Y esto es para que lo goce El mejor concepto Producción Sperry El que representa a los pronósticos de New York Allá en México Y esto es para que lo goce